¿Qué es lo que te hace feliz? En muchas de mis consultas veo que me dicen es que no me gusta esto, es que no me gusta aquello y cuando yo les pregunto ¿qué te hace feliz? me responden mi esposo, mi hijo, mis hijos, mi pareja ¿Por qué estamos dejando nuestra felicidad en cosas externas? Incluso yo, yo tengo tres hijos y sé que muchas personas tal vez no van a estar de acuerdo con lo que estoy a punto de decir pero yo teniendo tres hijos, la razón de mi felicidad no son ellos ¿Son parte de mi felicidad? Por supuesto que sí me hacen feliz, me hace feliz verlos pero eso no quiere decir que en el momento en el que ellos decidan irse porque ya crecieron, decidan casarse, decidan formar su propia familia yo me voy a morir de tristeza porque no tengo un motivo para ser feliz ¿Cuándo se va mi pareja? Entonces yo ya no soy feliz ¿Por qué dejamos nuestra felicidad en manos de otras personas? Le estamos cediendo poder a otras personas que no deben de tener poder sobre nosotros ¿Por qué lo estamos haciendo? Nosotros podemos ser felices con cosas tan simples, con cosas tan sencillas simplemente recuerda que el que estés tú hoy aquí viendo este video ese simplemente ya es un milagro el que tú estés vivo el día de hoy es un milagro el que tengas salud el día de hoy, ese ya es un milagro ¿Y entonces por qué no somos felices en base a esos pequeños milagros que estamos viendo diariamente? ¿Por qué queremos dejar nuestra felicidad en manos de otros cuando nuestra felicidad depende de nosotros? Sé feliz, sé feliz con cosas que a ti te gustan Muchas personas me dicen es que eres una persona egoísta por ponerte primero porque tú quieres ser feliz es que yo debo ser feliz primero para que yo siendo feliz los demás a mi alrededor sean felices conmigo, no por mí sean felices junto conmigo que es totalmente diferente aprendamos a ser felices aprendamos de las cosas pequeñas seamos felices con los que tenemos hoy porque te aseguro una cosa si hoy no eres feliz con lo que tienes no importa cuántas cosas materiales tengas no importa cuánto dinero tengas nunca vas a ser feliz